Hemos lanzado a la venta un bonito contribución para el objetivo de este bono es recaudar fondos para colaborar con nuestra escuela de cadetes que ahora en el fin de mes de septiembre viaja a Córdoba, a la localidad de Río Segundo, a la ciudad de Río Segundo, al Encuentro Nacional de Cadetes donde la provincia de Santa Fe participa con más de 400 cadetes y nuestra región, la región 4 de bomberos, está participando con alrededor de 85 o 90 cadetes y nuestro puertel participa con 15 cadetes Bien, ¿cuál es el costo del bono y qué premios? Bueno, este bono contribución tiene de premios 5 premios, tiene un lechón cocinado como primer premio el segundo premio 2 pollos cocinados más un vino, tercer premio un pollo asado y un paquete de cerveza cuarto premio 2 botellas de vino y quinto premio un paquete de cerveza Tiene un valor de 500 pesos y obviamente agradecemos siempre la colaboración de toda la comunidad que siempre nos apoya y bueno, trataremos de vender la mayor cantidad de bonos posible hicimos mil números, si no los vendemos a todos, no se preocupe que compre el bono que va a tener el premio o sea, el sorteo es al botellón, el día miércoles 20 en el horario del mismo solidario o sea, previo o posterior al mismo solidario, pero es ese mismo día y el premio sale o sale, todos los premios se vendan 10, 50 o 100 números, el premio sale así que agradecemos a toda la gente que nos ha colaborado con la donación de los premios también tenemos que decirlo porque todo este bono lo hemos hecho con donación de instituciones particulares y empresas de San Carolina que nos apoyan siempre con sus donaciones ¿Pueden adquirirlo aquí? El bono lo pueden adquirir el cuartel, pero todos los bomberos y miembros de la Comisión Directiva y cadetes tienen bonos en su poder y lo pueden consultar con cualquier miembro o aquí en el mismo cuartel también pueden acercarse a adquirir el bono Bueno, Daniel, también por otro lado hay información importante para brindar acerca de la campaña de socios y demás Sí, bueno, primero de todo, buenas noches, gracias, como dijo Fabián Bueno, quería comentar un poco de la campaña de socios que nosotros empezamos por allá los primeros días de julio con una empresa promotora que está haciendo socios por la calle, puerta por puerta Esta gente está autorizada por bomberos, está identificada con nuestra ropa de bomberos, con nuestra gorra con un buzo y están golpeando puerta por puerta y ofreciendo nuestro servicio de ambulancia a todas las familias Realmente las expectativas se están cumpliendo Convengamos que estamos en una situación y estas últimas semanas fueron bastantes críticas pero bueno, la gente de San Carlos lo sigue apoyando y yo siempre digo que el servicio de ambulancia lo repito continuamente, es algo que tenemos que mantenerlo entre todos porque si en algún momento deja de funcionar el servicio de ambulancia San Carlos se va a sentir muy golpeado porque realmente es algo que por ahí no nos damos cuenta pero hace 30 años que funciona y bueno, por eso decía, las expectativas se están cumpliendo la gente está entendiendo la razón de que no es una colaboración sino es un servicio que se está brindando así que bueno, insisto, cualquier persona que tenga dudas sobre alguien que golpee en su casa y le esté ofreciendo un servicio que llame a cualquier integrante de la Comisión Directiva, al cuartel que le van a saber decir quién es la persona que está en la calle y que es realmente una empresa que se está dedicando a ser socio entonces por ese lado agradezco mucho a la comunidad en este momento estamos en la mitad de San Carlos más o menos a la altura de Isla Malvina empezó desde el lado sur hacia el centro del pueblo y así hacia el lado norte así que bueno, vamos bien y calculo que dentro de un mes se va a terminar más o menos cualquiera que haya quedado por ahí dentro de esa zona sin que haya pasado o que haya quedado con alguna duda puede llamar acá al cuartel y entonces nosotros le mandamos a uno de los promotores y lo otro que veníamos anunciando hace un tiempo es el área protegida esto va a estar un nuevo servicio que se va a dar hacia las comunidades o a las cinco comunidades que nosotros cubrimos va enfocado a las empresas es un servicio que se le va a dar a las empresas el hecho es darle, digamos, la atención primaria en caso de siniestros para las personas que trabajen dentro de la empresa o aquella persona que en algún momento entró a esa empresa por algún motivo entonces se descompone la persona tiene algún accidente o algo el bombero lo va a trasladar hacia un nosocomio local para darle las primeras atenciones y bueno, ese es el servicio que le vamos a dar a las empresas nosotros la semana que viene vamos a estar realizando las primeras reuniones con el grupo de empresas más grande que ya están llegándole o le estamos mandando las notas para invitarlos a esta reunión y ofrecerles el servicio la idea es que sea el área protegida ¿no es cierto? una empresa va a tener un calco lo que vemos arriba de la mesa va a tener un calco en la zona de escritorio en la zona de la entrada a la empresa donde va a tener los números de bomberos y después ante una emergencia va a poder llamar el operador que esté en el lugar el guardia lo que sea o cualquier persona va a poder llamar y va a ser atendido nosotros el servicio lo estábamos dando igual lógicamente pero no de la manera que queremos hacer ahora estructurado y todo eso todos saben que nosotros tenemos cuatro ambulancias de las cuales están todas equipadas y autorizadas autorizadas por el colegio de médicos y todo el personal que está sobre las unidades está capacitado para atender cualquier primer emergencia así que bueno ese es el servicio que estamos largando en las localidades cualquier interesado bueno nosotros vamos a estar difundiéndonos pero cualquier interesado puede llamar a cualquiera de los teléfonos de la institución pedir información o pedir el asesoramiento de algunos de los miembros de comisión directiva que somos los que vamos a estar trabajando en esta parte bien son para empresas pymes también digamos tienen que tener un mínimo de empleados o una cierta estructura si realmente la idea es ahora las empresas grandes y pymes pero después va a llegar también a los comercios grandes porque donde tenga mucho movimiento de gente la idea por ejemplo con las escuelas las escuelas esto va a tener un costo lógicamente pero con las escuelas vamos a tratar de de dar un servicio gratuito de las escuelas porque sabemos también cuál es la situación de las escuelas entonces bueno esto sería un área protegida en las escuelas con un servicio gratuito pero bueno esto va a ir haciéndose de a poco por ahora empezamos con las empresas las pymes los negocios grandes donde hay mucho movimiento de gente que vos a veces no sabés ¿no es cierto? ante una emergencia todos sabemos que llamando bombero bombero va pero bueno también es un servicio que tiene que tener un mantenimiento porque por ahí a veces uno dice bueno nosotros le damos el servicio igual pero ¿qué pasa? ese servicio vos por ahí se lo estás quitando un socio entonces todos debemos ayudar para que el servicio se mantenga así que bueno esperamos que de tener una buena un buen éxito con este plan porque la idea es poder seguir manteniendo lo voy a seguir insistiendo seguir manteniendo un servicio de alto nivel porque vamos a decir vamos a ser realistas es un servicio de alta complejidad con alto nivel de personal que hay sobre la ambulancia y de equipamiento la bastante 紙ивает con la potential 그냥 con la calidad